La piel. ¿Cómo reacciona nuestra piel ante los ataques o el peligro que presiente? Esto es porque de alguna manera consideramos que se está atacando nuestra individualidad. Alguien nos amenaza. Entonces nuestra piel reacciona. Si te has dado cuenta, cuando tienes miedo, nuestra piel reacciona ante alguna situación de miedo, aparte del miedo de precaución, nuestra piel reacciona. Es que tenemos los nervios directamente debajo de nuestra piel. Entonces, una de las formas de curar las afecciones de tu piel es tomando poder sobre ti mismo. Ser segura de ti mismo. Reaccionar con todo tu poder ante lo que te aqueja, ante las acciones externas. Entonces salvarás a tu piel porque pues ella reacciona ante los peligros o ante aquellas situaciones que van a afectarte a ti. Entonces, es tu piel la primera en manifestarse. Así que si tú tomas control, sanarás, curarás esos brotes que de repente salen, las alergias, el acné, todo aquello con lo que tu piel se defiende o te defiende. Como ves, así es este asunto de la piel.